¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos un día más por este canal. Como veis, hoy os voy a enseñar un par de libros de firmas que no son novedosos porque están hechos basados en diseños que realicé el año pasado y en años anteriores, pero como me gusta enseñar mis creaciones y también me gusta guardar y hacer vídeos de todo lo que hago para tenerlo para el recuerdo personal mío, pues os grabo este vídeo y ya pues lo comparto. Mirad, el primero es este para Carol Stephanie. Bueno, he respetado bastante el diseño original, he cambiado alguna cosa como la cenefa, pero bueno, es que tampoco me gusta hacerlos exactamente exactamente iguales, me gusta siempre variar cosas. Llevo un lacito muy bonito, la parte trasera lleva este estampado, que creo que ya no tengo este papel, el siguiente no voy a llevar este estampado. La encuadernación es de espirales, que es una encuadernación que yo uso mucho en libros de firmas, considero que es la mejor, la más resistente para la finalidad, que es firmar y manejarlo mucho. Y por dentro también le he modificado un poquito. Aquí lleva un tarjetón, que le voy a poner un lacito, que con las prisas de grabar el vídeo no le he puesto el lacito, y aquí pues podemos poner una fotito, o escribir o poner dos fotos, lo que quiera la niña. Lleva un bolsillo donde guardar el CD, el menú del evento, etc. La primera página, este año me he animado y a muchos de mis libros de firmas les he hecho este enmarcado, a ver, así lo estáis viendo mejor. Les he hecho este enmarcado, ¿vale? Combino diferentes tipos de sellos. Y aquí lleva este modelo, pues le he modificado la hoja interior. Aquí podemos poner una fotografía. Esto se abre y tenemos espacio para una foto aquí de 10x15. Por ejemplo, mi pobre foto de muestras está quedando un poco chuchurría. Esto está sin pegar, pues podemos pegarla así. De 10x15 aproximadamente, puede ser un poco más grande si queréis. ¿Veis? Y queda súper bonito. Y aquí pues tenemos un espacio para otra foto chiquitita. Un poco más pequeña, 9x13 entraría genial. O no, lo que queráis. Pasamos hoja y tenemos la trasera lisa, que podemos poner lo que queramos. Y ya pasamos a las hojas para firmas. Como siempre, 20 hojas de, en este caso, de papel color copi, que es un papel muy satinado, pero no brilla. Es muy bonito. Es muy suave. Es un blanco nuclear. Muy, muy intenso. Las esquinas las he troquelado con esta troqueladora que hace forma de blondita. Me parecen preciosísimas. Y combino, en este caso, a ver si lo sitúo bien. Combino el sello de la pluma con el sello de mi primera comunión negro. Y aquí combino el cáliz con la frase, un día genial. Van intercalándose estos cuatro sellos. De tal manera pues que queda divertido. Para firmar, incluso podemos pegar fotos si queremos, porque estos papeles son libres de ácidos y de ligninas y no estropean las fotos con el paso de los años. Y finalizamos con un bolsillo lateral, donde podemos meter cositas, más cositas, ¿veis? Bolsillito lateral. Este es el primer libro de firmas que os enseño en este vídeo. Encuadernación de lazo. Este año además he hecho que todos los lazos salgan ocultos del interior a través de un ojal. ¿Lo estáis viendo? Queda una terminación muy bonita. Y el siguiente es este, el modelo clásico de la niña, que le llamo yo modelo clásico. Es cosa mía. Me ha pedido que sea muy muy sencillo porque a la mami no le gustan las cosas demasiado recargadas. Así que nada, simplemente le he puesto la palabra libro de firmas en tono blanco, que en el vídeo no sé si se aprecia mucho, pero queda discreto, ¿veis? Y su nombre en rosa. Unos puntitos de manel, en el vestido también lo lleva. Y sencillo. Y la etiquetita en este caso que pone gracias. Por detrás le he puesto marrón, mi sellito. Y como el otro. Por dentro es así. Este modelo pues va en tonos, bueno marrón, en tonos beige, amarronados y rosa, rosa palo. Aquí este ya lo tengo listo. ¿Veis? La etiquetita con el lacito. En este caso le he puesto a un hombre también aquí. Como su mami lo quiere sencillo, no le he hecho el enmarcado. Lo he puesto en blanco, así. Con otro tipo de letra. Y nada, y esta es la página decorada para la fotografía, que está sin pegar por este lado, ¿veis? Para colocar la foto así. Y queda muy chulo. De verdad, por arriba, por abajo. Y esto así sencillito. Esto está sin pegar por si queremos encajar una foto pequeñita, por ejemplo. La podemos sujetar así. ¿Veis? Está la zona de la puntilla, no la he pegado. Podemos encajar algo, o si no, pegar aquí encima otra foto si queremos. Ahí ya, como queráis. Y este, pues le he puesto las hojas para firmas, simplemente la pluma en un lado. Siguiendo la premisa de no recargado sencillito, pues la plumita. Y en la última hoja, le he hecho un bolsillo también, ¿veis? Como en el otro, un bolsillito para guardar cositas. Y estos son los dos libros de firmas que os enseño hoy. ¿Veis? Espero que os gusten. Y nos vemos muy pronto. Besos, cucos, para todas y todos. Adiós.